Desde el primer set están jugando muy claro a ese saque, primer volea y pegarse. Tira de magia, el Mozart de Catamarca afina el violín y se saca de la manga una dejada estratosférica. Nacho, ¿te llegó la pelotita? Te vuela más de lo que necesita la pelota. Le pide que la pegue, le va a pegar Alex, se la quita de encima en el molinete. ¡Válela, que pasa también Arturo! ¿Repetimos? Le va a pegar Alex, pegar Alex, pegar Alex. Se la quita de encima en el molinete. ¡Válela, que pasa también Arturo! Sobre todo de Agustín Gutiérrez es una propuesta valiente, agresiva para salir a buscar el partido. ¡Uy, cachetazo a lo Will Smith! ¡Oh, wow! Ahora sí que coloca esa pelota. Lo había intentado antes y se le había marchado, pero ahora sí que la coloca. Se defiende muy bien Estupa, va a tener que llegar ahí a durar penas Estupa. ¡Fíjate, fíjate! ¡Vaya por tres! La zona de la red va a recuperar esas bolas. Puede ser, Nacho, sí. El intercambio ahora. Lebrón hacia atrás, la saca. El duelo en la red. Lo le echó bien, Galán. ¡Ah, muere, muere, muere! ¿Qué haces ese chaval? ¿Pero qué haces ese chaval, Sebastián? Sabiendo de esa posición adelantada de Arturo siempre. Lo que pasa es que hay que ser muy preciso, Peter. Evidentemente la teoría se la sabe Juan. Ahora tiene que ser así de preciso. ¡Venga, hombre! ¡Madre mía, madre mía! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Artu... ¡Agustín! ¡Agustín! ¡Venga, hombre! Es que... El Willy de contrapared lateral. ¡Deléitense! No, no, pero es que además le sale como... Bueno, encima... Pero creo que si no me equivoco, hasta ahora no hubo... Bolas de break. No hubo ninguna pareja que haya llegado al... No bolas de break, al 30 del rival. Sí. Ahí hay peligro. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué calidad de Agustín Tapia! ¡Ah! ¡No! ¡Con todo, Arturo! ¡Llega, llegas de caro! ¡No, no, no! ¡Llega, llegas de caro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No puedo ver. ¡Es imposible! ¡Por abajo de las piernas! ¡Agustín Tapia, el esfuerzo de Paquito Navarro! ¡Que lo bloquea Agustín Tapia de fantasía! ¡Viene Paquito de nuevo! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Más de Paquito Navarro! ¡Se la pone por el pago! ¡No, no, locura, locura, locura! ¡Locura, locura, locura, Agustín! ¡Señoras y señores! ¡Esto es una auténtica locura! ¡Agustín Tapia! ¡Para bloquearla de Paquito Navarro! ¡Lo vais a ver aquí! ¡Espectacular! La jugada anterior era la que pareció más espectacular, pero esta igual... ¡Claro, más callado! ¡Que se prodiga menos en el... ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Lo que acaba de hacer Arturo Coelho va a llegar! ¡No, no, 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 no! ¡Me voy! ¡Qué hizo Arturo Coelho! ¡Agustín Tapia y Arturo Coelho! ¡Se marcha, se vale! ¡No quiero saber más nada! ¡No quiero saber más nada! ¡Espectacular! Justo antes de marcharnos al banco, llegaba el break en favor de Agustín Tapia y de Arturo Coelho. ¡Quieren consolidar, quieren consolidar, quieren consolidar! ¡Uy, dejó el suelo a Ruiz! A mí también me dejó en el suelo, Nacho. Esta que acaba de hacer. ¿Qué es tu paso? Muy valiente Martín y muy bien ejecutado. Vamos a ver, punto de oro, que puede valer un set, que puede valer el cinco. ¡Se atreve Tapia! ¡Se atreve Tapia! ¡Madre mía, Agustín Tapia! ¡Espectacular! Afinó el violín el Mozart de Catamarca en el momento clave del partido. Señoras y señores, llegó el Mozart, llegó Tapia, llegó para poner la guinda a la primera manga. Y de haber dejado otro un pelín corto. La quiere Tapia, espera, quiere Tapia, espera, quiere Tapia, espera, 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 la quiere Tapia. ¡Madre mía, Mozart! ¡Madre mía, la pegada del Mozart! ¡Pum! Muy bien Tapia. Y lo que les pedía a Carlos en este paso por bancos a los supervives es valentía. Es lo que necesitan en este tramo del partido, por lo menos para intentar darle la vuelta. Levanta el globo, Coello va a tocar esa pelota en la defensa, viene Martín Dineno con la salida de pared, le tapa el centro. Tapia quiere soltar el brazo, quiere soltar el brazo, lo quiere ganar aquí, se señala el vendaje, se lo arranca directamente Agustín Tapia. Aquí hay opiniones de todos los tipos, hay gente que dice que no, que se tiene que jugar siempre en indoor para que las condiciones sean perfectas en todo momento. Hay quien, como dices tú, le gustan estas cosas. Y mira, al que le gusta es a Tapia. ¡Benudo! Al que le gusta es a Tapia. Que a este le da igual indoor, outdoor o qué. Y que tiene la capacidad para parar, fijaos, como para el tiempo, como dice, a ver, ¿qué hago yo ahora? Y es tan simple como dejar la bola ahí que... Es para los números uno. Y de momento estrategia clarísima. ¡Uy! ¡Otraguís a recuperación! ¡Mira, mira, mira Tapia, mira Tapia, mira Tapia! ¡Mira Tapia haciendo de las suyas! ¡Mira al Mozart saliendo de pista! ¡Mira a Agustín colocándola sin mirar con el retrovisor para ponerla dentro de nuevo Tapia! ¡Magnífico en la salida de pista! ¡Increíble la recuperación como sin mirar a la remanguillé! ¡Madre! ¡Bueno! ¡Venga, va! ¿Quién se anima? ¿Quién da más? ¿Dario, das tú más? Yo seguro que no. ¡Venga, quién da más! Va, el siguiente, un poquito más. Este por detrás de la... Es lo que está en juego, ese punto. Con todo, Lucho va a entrar. ¡Oh! No. I don't believe it. It's not possible. Los violines. Suenan los violines en la Plaza Mayor de One Padel Tour. En la Plaza Mayor. Mira, aquí lo vamos a ver. Perfecto. Sin mirar. No look. Con el retrovisor. Y con el Ayuntamiento de Valladolid presente. Se lleva las manos a la... Lucho. Opa. Si le gusta. Ahí está el grito de Agustín. Se lo dejó claro. Y Agustín Tapia, que por lo que sea... ¿Hasta dónde llegó? ¡Expecto patronum! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué inconsciente que se entienda bien! Bendita locura, ¿no? Amaga con el golpeo en suspensión. ¡Qué calidad! Bendita locura la de Tapia. ¡Qué clase, Agustín Tapia! Cuando amenazaba con un remate poderoso en suspensión, llega la calidad, llega la magia y la curruca al fondo de la pista. Y es 15.40. Para meterse de lleno en el partido. Y estamos en un momento del mismo, Nerone, en el que cualquier fallo puede ser definitivo. Bien Tapia. Otro ángulo de Tapia. ¡Otra que me cae, John! De Sean Sanz. Están todos los lados. Le tira la dejada. Una cosa fácil, sencilla, y para toda la familia. ¡Madre mía! ¡El público en pie! Suenan los violines porque llega el Mozart y se la lía de esta manera. ¡Espectacular! Con efecto en retroceso, esta dejada para que termine saliendo por la puerta de manera limpia. La Kire Tapia desde ahí. Viene Coqui Nieto a tocarla desde el fondo de pista y también en carrera para tocarla en la red. Mira la dejada. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita la dejada de Agustín Tapia! Llega el Mozart y se pone a tocar el violín y dice ahora la dejo muerta. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! A uno de los tipos más rápidos del circuito como John Sanz le tira una dejada. ¡Excelente Agustín Tapia! John Sanz que me lo firme porque me dejó un tatuaje para todo el año. ¡Dámelo antes eso! 5-0 sirven para llevarse el partido a Arturo Coelho y a Agustín Tapia. Muy bien, Arturo, que no le tembló la voz. A mí me das ese pelotazo y me pongo a llorar tres días seguidos. No. Y tiene que entrar la asistencia. ¡Uy! ¡Ojo que va a llegar! La vuelve a poner dentro Tapia. ¿Y dónde? ¡Uy! ¡La pone en el rincón! ¡Faga Tapia! ¡Madre mía! ¡Sontime! 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 ¡Primero avión! Luego la coloca dentro Tapia y a la vuelta dice que se venga, que se acabó. ¡Chao! Sí. Ya que pasaba por ahí, disculpame que la saques. Agarra la cabeza, Arturo. Una locura. Y la gente que se vuelve loca. Sí, claro. No es para menos. No es para menos. El mejor punto del partido en cuanto a espectáculo. ¡Espectacular! Arturo. Leal, que pincha el globo. Altísimo. Ah, que se la juega desde ahí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo? Lo que acaba de hacer este muchacho es una auténtica locura porque el globo, Patri lo habrá visto mejor ahí, ha subido casi a los 23 y pico metros que tiene esta... de altura a la caja mágica y lo ha pinchado, no. Lo ha reventado. ¿Está jugando otro torneo o está jugando este chico? Y se reía, se reía el propio Tapia nada más darle a la bola porque yo creo que, vamos, ni él se esperaba que saliese tan bien. Desde detrás de la línea de servicio. Escúchame, acabamos de ver un partido impresionantemente parejo en donde ninguno de los cuatro jugadores le pedía a Arturo que se acercase y lo único que se ha podido escuchar es que quiere recuperarlo ahora, Arturo. Bueno, el bote pronto de Alejandro Galán levanta el globo Lebrón por el paralelo para que entre de nuevo en juego. Tapia, se le queda la pelota para definir a Tapia. ¡Qué bien, Agustín! Ahora, con calidad. Claro. Se genera él mismo su propio hueco. Mirá hasta dónde lo obliga a Galán a ir a buscar esa volea de derecha y después le castiga el revés. Están evitando justamente lo que decía. Lebrón pasa, le da rebote para que entre Tapia desde el suelo Tapia. ¡En dos ocasiones Tapia! ¡No, no, no! Me vuelvo noto. ¡Desde el suelo Tapia, señoras y señores! Pero ¿cómo puede ser? ... ya, ¿no? En tres juegos. Dados significativos, ¿no? También están forzando más los errores de Tapia y Coelho porque juegan con algo más de presión. Muchas cosas están cambiando. Tapia, bien. Y Juan Tello, buscando la recta, se defiende con la contrapareza Agustín. ¡Llega a tocarla, Agustín! ¡Llega a tocarla, fondo de pista! Y además, se cruzó Arturo Pérez. ¡Me da duda enfermo! ¡Y terminó de despistar al gato! Fíjate, han dejado a un gato sin reflejo. El tapio pide perdón por ser tan bueno. ¡Qué taponazo! ¡Qué barbaridad! ¡Claro, sí, sí, es! Globazo, pero globazo en serio. ¡Bip! Y desde ahí la va a pegar, madre mía. ¡Cómo le da esa pelota! ¡Por detrás de la línea de...! ¡Repetimos! ¡Bip! Y desde ahí la va a pegar, madre mía. ¡Claro, no sube esa pelota! ¡Por detrás de la línea de servicio, Agustín! Hay globos que suben menos, Darío. O sea, no se puede defender mejor. ...lajados, ¿no? Sabiendo que sus perseguidores cayeron ayer y la final la enfocan de una manera distinta. Evidentemente, quieren ganarla. Van a luchar con todo para ganarla, pero más liberados, ¿no? Vale el taponazo de Tapia y le termina definiendo los pies. Coelho. Tremendo tapón de Tapia. Pero sí, Nacho, es verdad lo que vos decís. Con todo pistoletazo de Agustín Tapia. ¡Oh, wow! Los pistoleros han llegado a la ciudad. Cualquiera de estos... Lebron pinchando el globo. Lo va a dejar entrar en pared y se viene valiente Tapia pasando por el lateral de Alejandro Galán. Segunda bola de partido descontada. Salida de partido. Tapia. ¡Uy! Esa pelota pasó llorando, pero lo hizo. Globazo que se ha sacado Agustín sobre Teo. Jugando ahora en ese cruzado los dos jugadores. Sin dejarla caer. Y en retroceso. Y casi, casi como pudo darla. Se sacó un remate sensacional, Agustín Tapia. Pero eso qué es, Cata. Sí, le dio un roscazo como loco para que la pelota levante. Le dio potencia. Suavidad esa pelota. Edu Alonso. Sobre Tapia. Sin dejarla botar. Qué bien la chiquita esa pelota. La respuesta de Edu Alonso por el medio. El globo de Coello. Ahora jugando en el cruzadito a Edu Alonso y Arturo Coello. Mira, 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 mira. Si te gusta Rey, le dice. Qué bien la da Arturo Coello. La va a salvar Edu. Y el punto se vuelve loco porque sigue. Coello tapa rollo. Edu toca Tapia. Se la va a jugar otra vez Arturo. Arturo, Arturo. La vuelve a tapar Edu Alonso. Madre mía. Esto es una locura. Qué puntazo. Señoras y señores. Qué nivel de pádel. Estratosférico. Mamma mía. Resoplado a Tapia. Madre mía. Vaya defensa de Álex Arroyo y en especial de Eduardo Alonso. Pero claro, cuando tienes enfrente a Tapia Coello. Fíjate que salvan y salvan. De distancia, de ganar el partido. Puede pasar que bajes el nivel de activación. Que empieces a relajarte un poco. Que cambie el juego. Des más opciones al rival. Y es lo que no quiere esto. ¡Qué locura! Qué bien. Qué bajada de pared acaba de hacer Agustín Tapia. De revés y poniéndola en el hueco. Dios santo bendito. Que ya tenía mucho de lo que tiene ahora. Pero sin duda ha crecido muchísimo como jugador. Incluso dentro de esta misma temporada. Una barbaridad lo de Leo Osweger. Y por supuesto lo de su compañero Nolibán. ...masculino buscando semifinalistas. Esperan Chingoto y Paquito Navarro. ¡Qué bueno! La salida de Mozart. Para colocar dentro de nuevo esa pelotita. Buscando la pelota afuera. Colocándola adentro. La salida de pista de Agustín Tapia. Le leyó las intenciones bien Agustín. Intentando tratar por ese paralelo. Son dos golpes que quiere esconder hasta el final. El esmash anterior y esta salida de pared de revés invertida. ¡Empieza! ¡Aquí va a ser tres! ¡Empiado! ¡Uy! ¡Qué bolón! ¡Claro! ¡Qué baléa! Agustín que le saca un poquito de potencia y le mete efecto. Le cambia la potencia. En vez de hacer que la pelota se traslade, la hace rotar muchísimo. Se juega en el por tres. La pelota que no sale. Toca Sánchez. Así, da una más Coello. ¡Qué buena! ¡Uceder a dinero! ¡Uceder a dinero! ¡Hostia, me has dado, ¿no? ¡Uf! 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 Especialmente Coello, pero también se suma a la fiesta Agustín Tapia. Es complicadísimo mucho la definición que realiza. Grandes temas de ayer y hoy. Los que están proponiendo en pista sonó la música de Sánzara. Parece que son Tapia y Coello los que marcan el tempo. Se lo juegan. John y Agustín. Modo apisonadora, modo arrollador. Coello exigido con el globo. Prueba Sánchez en el por tres, la pelota sale Agustín haciendo normal lo extraordinario. Le dio un poquito de ventaja que tocara la parte alta de la verja, sí, pero con esa calidad en giro y sin mirar pone la pelota en la red. No os dejéis engañar nunca por esa cara en giro. 40-30, vamos a ver. Ojo. Nada, 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 nada. Qué cambio, qué cambio tan magistral. Es que estas cosas en los mundos de Tapia son normales. Cabeza se señala. Genio trabajando. Coello Tapia gana cuatro juegos iguales. Los dos últimos winners son de absoluto genio. Buen globo ahora. Uf, qué bloqueo de chingoto. Qué salida de pared, qué salida de pared de Agustín Tapia. 40-0. Se ha puesto nervioso en esa salida, se le ve ahí tenso. Todo es posible, los mundos de Agustín Tapia. Todo es posible allí donde impera la creatividad, el talento y la imaginación. Incluso para alguien de la envergadura de Fernando Belasteguín. Sí, sí, terminas entrando en un público. No, 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 no. Bueno, no consiguió más, pero a mí con eso me vale. Llega la contra también. Quiere sorprender a Yanguas, que no se deja. No, 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 no. Muy bien, muy bien Tapia aprovecha esa bandeja a media velocidad para colocar una pelota lejos del alcance de Galán. Es un disque un poquito más retrasado y ese espacio lo están aprovechando. ¡Venga, venga, venga! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No os dejéis engañar por esa cara angelical. Tras ella se esconde un killer que inventa dejadas como esta directa a los highlights de este Mendoza P1. ¡Galán! Toca, toca Galán. Tiene que acudir. Lebron al espacio vacío. Buena, 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 buena. ¡Qué barbaridad! Tremendo. ¡Qué calidad! cómo ha dormido esa pelota la ley perfectamente está pegadísimo y otra vez la vuelve a tocar con esa magia como la deja parada y de momento pues algo de ventaja han conseguido vamos a ver bueno la chiquita se tira estupa entra un tinta piaborat en el contragolpe encontró primero esa pelota paralela y después atacó con el cruzado sí muy bien tapia excelente como siempre muy bien la magia ahora de tafia con qué delicade siguen entra buenísima la de chingoto es un globo bip que levantó arturo coello para dar continuidad al punto tapia buscando la verja lo encuentra mata el punto agustín tapia la primera no sí buenísima la de la de a busque como la pone en la verja viene que paco sube pone perfecta para que muera en la segunda pared sos son una pareja muy difícil de debatir y por eso también agustín tapia levanta los brazos victoriosos se sabe ganador como lo viene siendo en los últimos tiempos está a un juego de conseguirlo por cuarta vez esta temporada en enfocarse fundamentalmente en su servicio bueno 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 agustín tapia por la puerta está que barbaridad que finura que calidad que detalle técnico de agustín tapia que detalle técnico del argentino llega agustín tapia la pone en la pista la de la red el primer punto para ellos con esa recuperación soberbia muy bien a busque de lo difícil lo hace parece el sencillo no sale por la puerta con toda la tranquila del mundo y la pone y no puede se deteniria